Atención a las mamás porque una vez al mes viene el Dr. Jalil, es como Andrés, viene una vez al mes. La vez Moisés, la vez Moisés. Rima y todo. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. No, lindo, lindo, porque hemos empezado con un tema muy interesante, el tuyo, y habría para toda esa gente que me mencionaste, la palabra eliminarlo con todo el significado que tiene esa palabra. Absolutamente no. Bien, señora, por favor, preste atención porque lo que hablaba Guisardes hace un rato tiene una trascendencia fundamental, porque esos chicos pobrecitos seguramente no se van a recuperar en toda la vida de todo lo que han vivido. Esto que vamos a hablar hoy, que es sobrepeso y obesidad, hay algunos niños que si no los cuidamos desde chiquitos, lo van a sufrir toda la vida y va a ser también un ejercito. Señora, por favor, usted debe abrir la primera placa. En este momento, en este momento, la obesidad es una enfermedad epidémica de alto impacto sanitario. Tiene más importancia, bueno, no hablemos de pesticidas comunes, hay mucha más importancia que la gripe, que la tuberculosis, es más, me atrevería a decir que en este momento con las estadísticas que se maneja tiene más importancia que el SIDA. La epidemia que tenemos actualmente se considera groseramente que estamos en alrededor, hablo en chicos, de adultos, no me meto porque no conozco, en mayor del 40% aproximadamente de niños que tienen sobrepeso o son obesos. ¿40% en Argentina? En la ciudad de Córdoba hemos hecho algunos estudios, algunas cosas y tenemos un impacto muy importante por esto. Tipos de obesidad, te hace falta, vos salí a la calle y fíjate. Los tipos de obesidad, hay varios más, ¿no es cierto? Pero básicamente la orgánica, que es poco significativa, por ejemplo el hipotiroidismo, yo tengo sumones de sobre 100 personas que tienen sobrepeso, una a lo mejor puede tener base endocrinológica como el hipotiroidismo o alguna otra. La mayoría, la mayoría son multifactoriales, le llamamos, donde intervienen factores genéticos, alimentarios y raciales. Hay personas, como por ejemplo la raza negra, una vez estuve en el norte de América, en un lugar que es muy apto para niños, donde van a jugar, donde hay juegos muy bonitos, y vi una pareja, esta era gente adulta, en la que yo presumía, calculaba, que entre el hombre y la mujer debían reunir aproximadamente 600, 700 kilos. Ese número vos lo conoces, es un juego donde hay muchos juegos, muchas cosas, y donde la persona con sobrepeso muchas veces le camina. ¿Ven los carribas? ¿En los carribas? Sí, tal cual. Muy bien. Esas motitos chiquitas. Exactamente. Señora, preste atención por favor, porque parece mentira, pero hay gente que todavía, todavía, a mí me pasa todos los días en el consultorio, que hay gente que cree que el gordito es el sanito, y es exactamente al revés. El niño sano es el niño delgado. Bueno, mira, la semana pasada me llevan dos niños, era la primera vez que los veía. Motivo de consulta, la nena para un control, porque estaba bien, el varón porque era delgado. El varón estaba absolutamente perfecto, y la señorita esta que tenía 5 años tenía el peso, en ese momento cuando yo era control, de 10 años. De 10 años. Peso de 10 años, con una talla, con una talla que apenas superaba los 5 que realmente tenía. ¿Vos sabés que se considera que si vos no los cuidás, supongamos, ahora vamos a ver la placa, factores facilitadores y de riesgo, dice, inicio entre los 2 y los 5 años. Si usted ha estudiado, el 40%, 40% de los niños que llegan a los 5 años con sobrepeso, si no los cuidás, si no los cuidás, entiéndame bien señora, si usted los cuida, se preocupe, etcétera, etcétera, no va a pasar esto. Pero si no se lo cuida, se lo deja la deriva nomás, el 40% va a tener sobrepeso de adulto. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Ser sexo masculino, ser hijo único, porque es el hijo único como un poquito más privilegiado, se le compra más cosas. Conflictos familiares. Algunas de ellos me escucharon hablar acá y lo digo siempre. Me indigna alguna gente que tiene hijos en forma deportiva, los tiene en un arrebato de pasión, de mala pasión, tiene hijos que después abandona. Y es una plétora de chicos, y estos son los hijos que tienen por deporte, entre los cuales hay muchos famosos que tienen hijos deportivamente hablando. El hijo, cuando se tiene, tiene que ser un acto racional, querido, consciente, para que se mantenga en el tiempo. Padres con sobrepeso, bajo peso de nacimiento, parece mentira, pero los niños con bajo peso al nacer, por la razón que fuere, porque la mamá tuvo hipertensa, por alguna razón especial, o aquellos que nacen pequeños para la edad gestacional. Supongamos, yo tengo un embarazo que nació con 36 semanas, y el niño tiene para ese tiempo de gestación un determinado peso. Si ese peso es pobre, se lo considera pequeño para la edad gestacional. Ahora, aparentemente, cuando estos niños están dentro del útero, han producido, para poder sobrevivir, más insulina, entre otras cosas. Y esa insulina hace que en el tiempo eso se mantenga y tiene mayor tendencia al sobrepeso. Las comidas hipercalóricas, lógicamente, seguimos viendo la placa, por favor. Por las horas perdidas, es lamentable, lamentable, las horas que se pierden con televisión, con computador, etc. Está bien, estamos limitados ahora, es cierto. Y ahora no tenemos, como éramos cuando éramos chicos, que podíamos salir a la calle, que podíamos estar en la puerta de una casa. O estamos en la puerta de una casa tomando un mate a las 12 de la noche, ahora no, porque te roban, por supuesto. Entonces los chicos tienen el menos posibilidad. Pero hay que buscarles actividades, señora, por favor, porque esto es muy importante. Pero no solamente del punto del peso, sino hemos visto el aislamiento que ocurre en muchos chicos. Me da pena ir por una calle y ver gente que pasa con el celular, los cositos, las orejas, y no se hablan. En mi consultorio soy medio maldito, esto es una pequeña disgresión. Cuando me doy cuenta, va una mamá con su niño y demás, y lo veo que está ahí y no hablan entre ellos, voy y le saco el celular al más pequeño. Por supuesto que después se lo voy a devolver. Pero le digo también, por favor, habla. No habla nunca. Y eso, bueno, seguimos. Señora, ¿qué consecuencias tiene ahora usted va a haber? Hay muchísimas, yo he tomado algunas pocas nada más. Menor autoestima. ¿Se acuerdan todas las veces que hemos dicho de este programa que una de las cosas que más tiene que tener un niño es autoestima? Debe quererse un poquito a sí mismo, porque si no, tampoco puede querer a los demás. Y cuando el niño pierde la autoestima, pierde muchísimas otras cosas a través de esa autoestima. La discriminación. Le decía también hace poco, desde acá, yo le llamo patoterismo infantil barato, de familias donde no le han puesto límites a ese niño, el famoso bullying. Casi todos los casos de bullying, señora, señor, son en niños que son obesitos. No digo que todos, porque miento. La mayoría sí afectan a niños que tienen sobrepeso u obesidad. Seguimos, usted va a leer ahora, menor integración social. Son niños que les cuesta integrarse con sus compañeros, porque generalmente los van aislando. A vos te pasará en el fútbol, vas a ver que el gordito realmente es el arquero. Exactamente. Y capaz que arquero suplente, porque en una de esas no puede jugar de otra cosa. Y muchas veces discriminado hasta por los propios padres. Tal cual, discriminado a veces por los propios padres, eso es fundamental. Menos rendimiento cognitivo. ¿Qué tendrá que ver, señora, la cognición con el sobrepeso? Cuando esa persona, ese niño con sobrepeso, se acuesta, la grasita que tiene en el abdomen empuja un músculo que hay aquí en el abdomen también, que se llama diafragma. El diafragma comprime el pulmón y ese niño de noche respira mal, respira menos. Y produce un fenómeno que en medicina se llama hipoxia, que ahora se lo traduzco. ¿Qué es hipoxia? Oxigena menos su cerebro. Y muchos de esos niños no tienen el rendimiento cognitivo que podrían tener si no tendrían sobrepeso. Qué bárbaro, ¿no? Y eso es muy importante. Y la última, esta es un poco aterradora, le pido disculpas, pero se la tengo que contar. Mayor frecuencia de afecciones orgánicas todas graves a futuro. Hipertensión, hipercolesterolemia, montones de esas pestes, pero no solamente eso. No solamente eso, mayor tendencia a cierto tipo de fracturas, problemas de columna, problemas de rodilla, etc. Si no está demostrado también la asociación ya en el futuro entre personas mayores con cierto tipo de tumores, de tumores incluso malignos, como mama, como útero, como cólon en el hombre y demás. Señora, no es el mejor final, yo lo sé, pero tengo la obligación de contárselo. Por favor, hay que tomar conciencia. La obesidad en pediatría es muy dañina, la mire por donde usted la mire. Un niño que es delgado y que tiene talla normal es altísimamente improbable que le falte algo. Pero sí le sobra de todo cosas malas a aquellos niños que tienen sobrepeso u obesidad que usted no controla y que debería controlar. Por favor, desde acá le pedimos que se ponga la pila y a estos pequeños terroristas hay que comprarle menos golosina, tenerlo un poquito más cercado, por decirlo de alguna manera. Menos gaseosa. Menos gaseosa, sí. Dulces, menos hamburguesas también, ¿no? De vez en cuando una gaseosa perfecta una la hay, o la cero, pero no la otra que tiene montones de cosas que se andan. Y no siempre hamburguesa. No siempre hamburguesa, no siempre lo omito. No siempre papa frita. Exactamente. Gracias, doctor. Muy amable. Muy gentil. Gracias. 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 Gracias por ver el video